Como bien lo menciona Félix, son 300 pinitos aproximadamente los que tenemos a la renta, la dinámica se llama Renta a un Pino, específicamente por eso, porque al terminar la temporada navideña los pinos serán regresados para hacer una reforestación, nosotros invitamos a todos los ciudadanos y empresas que quieran sumar a la campaña, a que ya sea que pasada la temporada navideña ellos nos regresen el pino o nos acompañen directamente con la dirección a hacer la reforestación, como lo menciona Félix, que es un cinturón verde dentro de la ciudad. El costo de la renta es de 1200 pesos, tiene incluido el pino, incluye el pino, junto con el pino se hace entrega de un pequeño manual de cuidados para que las personas sepan de qué manera cuidar su pino, deponerlo, qué hacer en caso de tener calefacción, mascotas, ese tipo de cosas. Y las ganancias de este proyecto o lo que se logre recabar se van a utilizar para realizar investigación científica sobre el impacto que tiene o que está teniendo y va a tener el cambio climático específicamente en el municipio de Chihuahua. Entonces, junto con su pino, firmamos en ACES un contrato con la persona o con la empresa, en el cual nosotros nos obligamos a realizar la investigación científica con las ganancias del pino. Entonces, no hay una parte lucrativa como tal, sino tiene una parte de investigación y conocimiento que al final va a beneficiar a toda la población. Los resultados de esta investigación se van a tratar de conocer públicamente también y la idea es que sea información disponible para todos, inclusive si las personas no rentaron un pino o no participaron en la campaña, la información estará disponible para ellos.